después de cuántos siete meses a ver estamos a agosto esto lo compré a finales de enero principio febrero creo que fue febrero o sea casi ocho meses me llegó al fin todo de y si cuando canje dijo que el patrón dijo que iba a dejar toda su ropa 20 dólares bueno compré compré dos envíos que me llegaron en la semana pasada y está y ya no pudiera buscar ahí a correos de chile llegó bien yo estuve asustado pensé que habían perdido un paquete en un momento que se harían perdido los todos en otro momento pero todo perfecto les voy a mostrar los pantalones que me compré el judy me compré dos camisetas y obviamente yisipo y me compré el chisipo talla 3 y talla 2 el único error que cometí que es un error grande que los compré xl uno porque cuando los compré estaba más gordo ahora bajé 8 kilos estoy mucho más delgado no sé si se nota bien en el panza bueno lo compré porque además me gusta la ropa ancha y estaba más más panzoncito estaba más ancho y entonces y me di cuenta luego los vídeos lo que pasó con que hice natural lo que he visto de lord pedro de un montón de gente de kuevix creo que también no sé de un montón de gente que compró que era muy muy grande entonces que no convenía comprarse el 3 que era el xl sino que un l para los que usan siempre quiere un l imagínense yo que ya no usó el xl sino que bajé una o dos tallas y en verdad como me queda enorme pero se ve bien se ve bien me gusta sigue mi estilo y espero que ustedes también le guste bueno los pantalones me quedaron súper largos y grandes se pueden usar con zapatillas más anchas más grandes con la jeezy pot te pisáis a cada rato las jeezy pot funcionan perfect si lo usáis con un buzo con jeans puede ser con los pantalones no tan tan ancho quedan perfect esta camiseta y la otra que tengo que me compré si me queda muy grande de acá se ve como raro pero te muestra un estilo propio y bueno el hoodie fue de los que más me gustó este el kissy cap está increíble el grosor está muy calentito me llegó medio tarde que hubiese sido perfecto para el invierno ahora se está acabando pero por lo menos lo voy a poder usar bien este mes se ve perfecto las camisetas me gustaron el pantalón hubiese sido mejor dos tallas menos los jeezy pot me encantaron los jeezy pot es mi favorito el hoodie y el jeezy pot mi favorito y las camisetas ahí están entre ropa de entrenamiento o pijama o realmente se los voy a usar el día a día yo creo que sí lo voy a usar igual y los pantalones lo único es como un poco incómodo siento que se me caen pero fuera de eso pero sí son espectaculares los pantalones a mí me gustan mucho miren estos pantalones tan buenos y queda bien esto tenía igual que había un poco caña está bonito este es un look que usaría que usaría en el día a día yo creo que sí no vale una reunión pero lo que me van a ver qué opinan ustedes de la ropa jeezy valió la pena la compra han salido más modelos y ustedes se meten ahora hay del vulture 2 hay unas blancas bien bonitas no quise arriesgarme con blanco ahora me arrepiento un poco porque todo es negro casi toda mi ropa es negra pero está bonito está realmente bonito y tal vez me compré de nuevo pero no sé si quiero esperar seis a ocho meses más ese es mi único problema pongan en los comentarios qué les parece a ustedes